Karuna Creations 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 ¡Gracias! 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 Esto existe ahí desde elalle de la pausa. ¡Sí! ¡Ind accomacate conm antioxidants! ¡Aaos por así! ¡Seientes… ¡El rige! ¡Todo eso… ¡ transistor que sal 받고 este ar지도 mal? España y obedecers. Tu estos resultados le feuillsa. ¡El propio布! ¡La大家 en esa casa de los siglos! La más vorbe de noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, sir. Okay, 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 sir. We have instructions on the phone, sir. We have emailed the phone and sent me a link to the phone and I will show you there. What is a good name? Sir, for sure. So, if you have sent me a taxi taxi with a taxi union, please come and make a question. Okay, sir. Sir, if you have a taxi union, the phone has been sent you. Yes, sir. Yes, sir. En la ciudad de la ciudad, vamos a ir a Nilavad. ¿Cómo está, sir? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a dar agua. Puede que te quede la agua. ¿Estáis en este lugar? Está muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? Bien, bien. ¿A esta mañana, el otro día? Bien. ¿Puedes escuchar la agua? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Okay, sir. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!